El gobierno de Colombia repudió este jueves los dictatoriales precederes del régimen de Daniel Ortega, que retiró la nacionalidad a 317 personas y mantiene aún a 35 presos políticos y pidió a la Corte Penal Internacional tomar cartas en tan alarmante asunto. En un comunicado de la Cancillería, Colombia expresa su repulsión a las medidas tomadas de manera arbitraria por el presidente Ortega contra personas cuyo único delito ha sido defender la democracia, el derecho a la crítica y los derechos humanos universales. La administración de Gustavo Petro demandó a la presidenta del Comité Internacional de la Cruz Roja, Mirjane Spoljarik, que solicite autorización para visitar a los que siguen detenidos. Además, el gobierno colombiano aseguró que busca contacto con los nicaragüenses víctimas del despojo de su nacionalidad que quieran acceder a la ciudadanía colombiana. Daniel Ortega ha regalado la nacionalidad nicaragüense a 130 extranjeros en los últimos años, entre ellos prófugos de la justicia y aliados políticos, según un análisis realizado por Confidencial con base a las resoluciones de la Dirección General de Migración y Extranjería. Varios de esos procesos de naturalización se hicieron incumpliendo las leyes migratorias nicaragüenses, de la misma manera en que fueron violadas al despojar a 317 nicaragüenses de su nacionalidad. Entre los nacionalizados por el régimen están los expresidentes salvadoreños Mauricio Funes y Salvador Sánchez Serén, ambos requeridos en su país por corrupción. En nuestro sitio web confidencial.digital, lea el reporte completo sobre los prófugos de la justicia y aliados políticos a los que el régimen orteguista les concedió la nacionalidad nicaragüense. El diálogo interamericano prepara un debate entre el director de su programa de migración, remesas y desarrollo Manolo Orozco, junto al director del programa de las Américas en el Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales, Ryan Burke, y el presidente ejecutivo del Banco Centroamericano de Integración Económica, Bessie, Dante Mossi, sobre el apoyo financiero del banco a la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo en Nicaragua. Mossi es señalado de colaborar con la dictadura de Daniel Ortega al ser Nicaragua el país con mayor cantidad de préstamos aprobados por el Bessie. La idea del debate nació después que Burke y Orozco criticaran la actitud de Mossi frente al régimen orteguista en Twitter, lo que animó a una réplica del presidente del banco, que al final aceptó debatir con los especialistas. La fecha y hora del debate está por ser definida. La escritora nicaragüense Yoconda Belli, una de las 300 personas a las que el régimen de Daniel Ortega despojó de la nacionalidad, anunció este jueves que acepta el ofrecimiento del presidente de Chile, Gabriel Boric, y se convertirá en ciudadana chilena. En un mensaje enviado a la radio local cooperativa, Belli señaló que tiene muchísimos amigos en Chile y por eso tomará la ciudadanía chilena. El martes, el gobierno de Chile anunció que ofrecía la residencia y la nacionalidad chilenas a los 317 ciudadanos injustamente expatriados en Nicaragua, entre los que también se encuentra el escritor Sergio Ramírez, quien tomará la ciudadanía colombiana. El gobierno estadounidense prepara una normativa que dificultaría la solicitud de asilo para miles de personas, ya que impediría que se acogieran a esta figura quienes crucen la frontera irregularmente o no soliciten la protección en otras naciones que hayan recorrido antes de llegar a la frontera sur de Estados Unidos. La normativa facilitaría al gobierno la deportación de las personas que cruzan la frontera y piden asilo, ya que al hacerlo de modo irregular perderían el derecho de acogerse a esta protección. Fuentes de la Casa Blanca explicaron este martes 21 de febrero que la normativa tiene la intención de llenar el vacío legal que surgirá tras el posible fin del Título 42 el próximo mayo. La política está planeada para tener una vigencia de dos años. En nuestro canal de YouTube Confidencial Nica te recomendamos el trabajo de Nicas Migrantes que presenta la historia de William González, un joven poeta nicaragüense que triunfa en España. Gracias por ver este video para seguir derrotando la censura en Nicaragua. Si deseas apoyar el periodismo independiente de Confidencial con una donación, puedes hacerlo a través de nuestro canal de YouTube. Lo único que tienes que hacer es ir al chat de nuestras transmisiones en vivo y dar clic en el botón Super Chat. Así podrás agregar tu comentario junto a un donativo. También puedes dar tu aporte en el video que más te guste, haciendo clic en el botón de Super Thanks, ubicado en la barra inferior de todos nuestros videos. Con tu apoyo seguiremos investigando y contando la verdad para informar a nuestras audiencias.